¿Para qué sirve? ¿En qué lo aplico cuando canto? Si esto te interesa, quédate hasta el final del video. Comenzamos. Hola, hola, soy Abel Aciar, cantante Vocal Coach, y hoy voy a hablar sobre el cierre cordal. ¿Qué es el cierre cordal? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo aplico? ¿Cómo lo mejoro si no tengo un buen cierre cordal? Y demás. El cierre cordal es la capacidad que tienen las cuerdas vocales de cerrarse para producir sonido o abrirse para cumplir solamente una función de paso de aire para la función respiratoria. Tenemos que tener en cuenta que las cuerdas vocales no son un switch de cierro o abro. Ok, nuestras cuerdas vocales son, digamos, así. Vibran así. Y están agarradas a nuestro cartílago tiroides. Sí, aquí, adelante, justo debajo de donde tenemos esa B, una formita de B en nuestra laringe. Y nuestras cuerdas vocales, cuando están completamente abiertas, solamente dejan el paso del aire. Y cuando están cerradas, producen sonido. Bien, entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos hablar, inmediatamente nuestras cuerdas vocales se cierran y empiezan a vibrar, así. Y cuando respiramos, nuestras cuerdas vocales hacen esto. Y abrimos. Y el aire pasa. Es como una función prácticamente instintiva. Pero cuando cantamos, esto ya no se hace tan evidente porque el cierre cordal va variando a medida que nosotros queremos cantar de determinada manera. Por ejemplo, si yo quiero cantar suavecito, nuestro cierre cordal va a ser poco, va a dejar pasar más aire. Y si quiero cantar más potente, nuestras cuerdas se juntan más. Entonces, eso es qué es el cierre cordal. Ahora, ¿para qué me sirve aprender sobre el cierre cordal? Me sirve para producir sensaciones en el espectador, a quien está escuchando. Si yo quiero cantar suavecito, tengo que controlar mi cierre. O sea, dejar que pase un poquito más de aire para dar una sensación de suavidad. Bien, cuando queremos dar una mayor sensación de potencia, nuestro cierre cordal tiene que ser mayor. Y tenemos que acercarnos a lo que nosotros llamamos el vocal fry, que es el cierre máximo. Entonces, ya les voy a mostrar qué es el cierre máximo de la cuerda vocal. Te muestro ahora las diferencias del cierre cordal que hay en nuestros dos registros principales. Te voy a mostrar las diferencias entre el cierre cordal de pecho y las diferencias entre el cierre cordal de cabeza. A lo largo del día, nosotros utilizamos variaciones de nuestro cierre cordal. Por ejemplo, cuando nos levantamos y hacemos esto. O cuando hacemos esto. Ay, no quiero. Y ustedes dirán, ¿cuáles son las diferencias de esto? Bien, estas son los extremos de nuestro cierre cordal con fonación. O sea, con sonido. El mayor cierre cordal se produce cuando hacemos esto. Eso se llama vocal fry. Y nuestras cuerdas vocales ahí están prácticamente cerradas, dejando pasar apenas un poquito de aire y produciendo así sonido. Y parece un burbujeo. Por eso se dice vocal fry o frito. El otro extremo es cuando la cuerda apenas vibra y deja pasar prácticamente todo el aire. Y deja solamente una porción de aire para sonar la cuerda vocal. ¿Qué es cuando hacemos esto? Entonces, esos dos extremos es uno con mucho cierre cordal, vocal fry, y el otro con poco cierre cordal, que es como un suspiro. Ahora, ¿cómo suena esto en nuestra voz de cabeza? Acabo de mostrarles cómo suena la diferencia de cierre cordal tanto en pecho como en cabeza. Ahora, ¿para qué me sirve esto cuando estoy cantando? Bien, el cierre cordal es prácticamente fundamental en la mayoría de las técnicas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos distender o relajar nuestras cuerdas vocales, hacemos esto. Es una de las técnicas para relajar nuestras cuerdas vocales. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos encontrar una técnica más elevada? Como por ejemplo, cambiar de nuestra voz falsete a nuestra voz de cabeza. Y aquí entra en juego principalmente el cierre cordal. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos haciendo un falsete y queremos transformarlo en una voz de cabeza, lo que entra en juego es el cierre cordal. Directamente el cierre cordal, porque influye directamente en nuestro sonido de la cuerda vocal. Nuestra cuerda vocal en falsete está con poco cierre. Está sonando así. Ahora, si imaginamos que nuestra cuerda vocal tiene que irse hacia un vocal fry, o sea esto, en falsete, vamos a empezar a encontrar nuestra voz de cabeza, que va a sonar así. Bien, tengamos en cuenta que nuestra voz de cabeza, nuestra configuración de voz de cabeza o voz de falsete, nuestra cuerda vocal vibra en una porción, o sea, no vibra completamente, sino que vibra una parte de la cuerda vocal. Bien, y aún así puede estar teniendo poco cierre, aún teniendo una parte sellada de la cuerda vocal. No queda sellada pegada completamente, sino que va a dejar pasar una porción de aire por acá. Y esto está blandito. No me voy a meter con temas de músculos, porque mucho tecnicismo, pero vamos a lo práctico. Imagina que tenés que hacer este sonido, que es el sonido que nosotros hacemos cuando no queremos hacer algo. Y decimos, no quiero ese sonido. Ese es el vocal fry, que es el de máximo cierre. Entonces, cuando quieras mejorar tu cierre cordal, lleva tu voz hacia ese extremo. Ahora, no es recomendable cantar constantemente con ese cierre, porque vas a parecer un robot, con una voz muy afilada y muy cerrada, y va a perder suavidad a la hora de cantar. Entonces, el cierre cordal, para que tengamos en cuenta, es variable. No somos un switch, no tenemos un switch en donde la cuerda vocal está o completamente cerrada, o completamente abierta. Estamos jugando con una combinación de músculos, músculos. Entonces, el cierre puede ir variando según la necesidad de la canción. Podemos ir haciendo... Bien. Entonces, de esa manera vamos a ir variando nuestro cierre cordal y nuestro volumen para darle un cierre a una frase, por ejemplo. Entonces, estaríamos usando dinámicas y cierre cordal para dar una suavidad y un lindo final a una frase de una canción. Entonces, esto es directa... El cierre cordal influye directamente sobre nuestras interpretaciones. Otra función fundamental del cierre cordal es para ampliar nuestro registro. Bien. Cuando nosotros queremos mejorar nuestro registro, y más que nada en los agudos, tenemos que apelar, tenemos que irnos hacia un vocal fry. ¿Y por qué es esto? Lo que les había dicho antes es que el vocal fry aumenta el cierre cordal. Por lo tanto, deja pasar menos aire. Por lo tanto, nos va a permitir en los agudos poder llegar con mayor ligereza y menores tensiones. Por ejemplo, cuando hacemos esto. Yendo con un vocal fry hacia arriba, imaginándote un piquito de aire, un piquito de tonos, como yendo de acá, de tu voz de cabeza grave. Podés encontrar tus agudos máximos con vocal fry. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque jamás vas a llegar a tu agudo máximo si no tenés un buen cierre. ¿Por qué? Porque vas a adoptar este camino. Y la cuerda no va a cerrar. Vas a perder aire y no va a cerrar la cuerda. En cambio, si vas por el lado del cierre cordal máximo, vocal fry, te vas a encontrar que la cuerda va a ir juntándose, 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 hasta que encuentres su piquito máximo de agudo. Es ahí donde radica la importancia del cierre cordal para que amplíes tu registro. Entonces, te podría decir que es una de las técnicas, el vocal fry que se usa muchísimo, para encontrar tus agudos. No es que te va a entrenar y va a ampliar tu registro por una cuestión muscular, sino que naturalmente vas a encontrar tu máximo en agudos y después podés ir entrenando para ir extendiendo ese límite. Entonces, ¿algún ejercicio? Ejercicios de vocal fry. sirve tanto en el calentamiento como para mejorar tu sonido. Vas a hacer esto. Para que lo imites cuando estés haciendo tu voz. Y no hagas esto. Bien. De esa manera, tu cierre cordal te va a estar ayudando a que enfoques tu energía en el cierre de la cuerda vocal y no entironear tu voz para lograr un agudo. Bien. Y si querés aplicar esto en tu voz de pecho grave, vas a encontrar tu grave máximo. Por ejemplo, cuando querés ir hacia abajo, este sonido no es el correcto porque vas a estar forzando la cuerda. En cambio, yéndote a un vocal fry hacia abajo en tus graves va a mejorar el sonido de tus graves. Bueno, yo no tengo graves prácticamente. Tengo muy pocos graves, ¿sí? Pero, aquella persona que quiere descubrir sus graves máximos va a encontrarlo con el vocal fry que es el cierre cordal máximo. Bien. Ahí va a cerrar máximo. Ahí va a ser el cierre máximo de mi cuerda vocal en grave. Entonces, aprende a dominar tu cierre cordal para que mejores tu técnica vocal. Bien. Si ustedes saben algo que me he olvidado que se me ha quedado en el tintero, me lo dejan aquí en los comentarios. Si quieren que hable un poquito más sobre este tema, déjenme en los comentarios. Bien. No olviden, si les gustó el contenido, por favor, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo para que este canal crezca más y puedas darle contenido de este tipo. Si desean tomar clases personales conmigo, les voy a dejar aquí en la descripción del video mis contactos de Instagram y Facebook para que se contacten de ahí y yo les voy a dirigir a mi WhatsApp para que se comuniquen directamente conmigo. Si les gustó, déjenme algún comentario lindo y si no les gustó, no digan nada. Nos vemos. Un saludo. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, darle un buen like y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video y no te pierdas ninguno. Y si querés que trate algún tema en particular, podés dejarlo en los comentarios. Bueno, por ahora te dejo y hasta el próximo video. Chau, chau.